¿Qué significa este gesto? Vamos a ver la historia completa para poder entenderlo. Aquí tenemos al Príncipe Carlos, todavía está esta silla donde está el nombre de la Reina Isabel, Elizabeth, y todavía está, vemos a una Camila Parker muy seria, muy concentrada en el momento que están viviendo, y vemos cómo entra el Príncipe Carlos con una gran seguridad, y además ha logrado unir al Reino Unido y también a la familia real. Lo vemos hablando con, vean la firmeza en el tono de la voz, vean la seguridad, y además dice que se queda de por vida, por lo tanto no parece estar dispuesto a dejarle su lugar a William, pero lo que llamó la atención fue este gesto que hace, cuando se supone que aquí no debería haber absolutamente nada en él, le estorban el tintero y unos bolígrafos, firma y hace esta expresión que es, quítamelo, porque aparentemente el protocolo, vean qué firma tan grande, se siente seguro, pero no, no es un rostro de enojo, es un rostro, pues apúrate, deprisa, además hasta de cómo puede ser posible, ¿no? Si hay una molestia, por supuesto que está molesto ante esto, pero le dura la molestia absolutamente nada, porque ya se contenta a firmar, vemos que la firma es notoriamente grande, y parece que el príncipe Carlos ha empezado bien este reinado, a pesar de este gesto que repito, sólo es un gesto, en lo demás ha sido impecable.